Hola Lanzas, después de que el presidente Iván Duque confirmó la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, la oficina de prensa de la Casa de Nariño publicó un video que recopilaba varias declaraciones de Duque con su promesa de desmantelar el Clan del Golfo. Sin embargo, mientras el presidente y su gobierno cantaban victoria por la extradición, el Clan del Golfo incrementaba sus acciones violentas en 73 municipios de los departamentos de La Guajira, Bolívar, Córdoba, César, Atlántico, Sucre, Magdalena, Santander, Antioquia y Chocó. Este paro armado que ha dejado confinadas a miles de personas contrasta con las declaraciones del presidente Iván Duque y sus ministros respecto al supuesto fin del Clan del Golfo, declaraciones en las que enfatizan que los responsables de los hechos violentos son reductos, una expresión que ha sido vista como una forma de minimizar el poder del grupo armado. Las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia capturaron a alias Otoniel el 23 de octubre de 2021 en una zora rural de Necococlí, en la Urabá, Antioqueño. Después de que se conoció la noticia, el presidente Iván Duque publicó el video del traslado de Úsuga a David acompañado de esta frase. Con su captura se marca el final del Clan del Golfo. Un mes después, el ministro Diego Molano no dudó en hablar del fin de ese grupo armado. La captura de Otoniel es el fin del Clan del Golfo en los últimos 20 días y también 90 de sus miembros han sido capturados y seguiremos dando más golpes. El Clan del Golfo dependía de una mente criminal como la de Otoniel y él tenía control de todo. Inclusive las personas que estaban en su organización decían que él era como su papá. Detrás de Otoniel hay otros seis capos con poder similar, entre los que destacan Wilmer Antonio Giraldo Quirós, alias Siopas, y también Jovanis, de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. También está José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, y Orosman Orlando Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas. A ellos se suman dos hombres identificados con los alias de Bayron, jefe financiero, y Bruno, jefe político. Más sin embargo, las fuerzas militares de Colombia ya han desplegado sus mejores hombres para hacerle frente a este grupo armado. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.